¡Gracias! Tienes en mente y entre tanto ruido quiero sentar No sé cómo llegué a ti, a ti, dame Volví una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca La adrenalina que coloca y desenfoca, vibra deliciosa Pasando la nota de boca en boca Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca La adrenalina que coloca y desenfoca, vibra deliciosa Pasando la nota de boca en boca Oh, how you make me feel, yeah, yeah Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca La adrenalina que coloca y desenfoca, vibra deliciosa Pasando la nota de boca en boca Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca La adrenalina que coloca y desenfoca, vibra deliciosa Pasando la nota de boca en boca Make me feel good Muy bien Sol Cortés en el escenario con todo y fuego, pero se los advertíamos que traía su lado más sensual y parece ser que lo logró o no, grupo, ¿lo lograste o no? Ahí está Vente de este lado, querida Sol, te dice ahí contendientes, ¿qué sexy es Sol? Vamos a preguntarle ¿Te sientes sexy o del 1 al 10 qué tan sexy te consideras, mi querida Sol? Amigo, la verdad me cuesta mucho sacar esta parte de mí, ¿eh? No sé Me considero que tengo una parte sensual, pero no es como que diga una bomba sensual, ¿sabes? Ahí va, ahí va El público dice otra cosa Ahí está Amigo, gracias, me quieren mucho, me quieren mucho Muy bien, vamos con la crítica, iniciamos con Horacio Villalobos Querida Sol, qué pena, qué lástima, qué tristeza por tus compañeros Porque abriste el programa de este día con todo Me dejaste impresionado, fue el show de una profesional En serio, Sol, no tengo nada malo que decirte más que felicidades Eso Muchas gracias En verdad, ¿eh? Qué bárbara, qué bárbara, qué bárbara Rocío Banquets Sol, me sorprendiste enormemente, de verdad que presentaste un gran show Y abriste con todo y pues sí que estoy de acuerdo con Horacio Qué problema le dejas a tus demás compañeros Te felicito Me gustó muchísimo todo lo que hiciste vocalmente Tuviste ahí tantito el aire Pero fuera de eso, excelente, te felicito Gracias, Rocío, te admiro muchísimo Gracias Hoy ya vino más, miras qué gracia, ¿no? Es broma, es broma No, 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 pero te voy a decir algo Siempre he sido una señora Casi no bailo reggaetón Casi no soy mucho de reggaetón Y siempre he escuchado música de Rocío, de Amanda Miguel Viejita, te lo juro que soy así Entonces, bueno, de verdad te admiro muchísimo Gracias, muchas gracias Jorge Romano Pues me siento muy contento Y más bien, ¿en qué problema te estás metiendo tú, Sol? Este, sobre todo porque estás dejando la vara muy alta para tus próximas presentaciones Lo hiciste verdaderamente bien La música de Ana Paola es complicada vocalmente Tiene muchísima producción vocal y muchísimos elementos de acompañamiento vocal A lo largo de las presentaciones en vivo Hacerlo en un show así De pronto hace falta eso Entonces, dadas las circunstancias del show Yo lo hubiera puesto medio tono arriba Quizá un tono arriba ¿Por qué? Por los graves de la canción Si hubieras estado en esas otras circunstancias Con toda la producción vocal Es el tono perfecto Pero por eso se iba un poco los graves Ese sería como mi punto a mejorar para próximas ocasiones Te felicito Elegancia y sensualidad a todo lo que da Gracias, Jorge Pato Borgetti Estoy de acuerdo, la verdad Salvo esas ligeras faltas de aire en los graves Porque se fuga más aire, como bien dice el maestro Fue un gran número Tu mejor número hasta ahora en la competencia Solo hay que decirlo Encontraste una beta que puedes explotar Te veías espectacular Me preocupé al principio porque estabas acostada No es fácil cantar acostado Porque se pierde un poco de apoyo Y tú lo hiciste muy bien Arrancaste bien, sorprendiste Bailaste Gran número Ya se ve como algo más global, total El concepto total Felicidades Muchas gracias Muy bien, esperamos que coincida la crítica con las calificaciones Horacio Villalobos Este, lo más alto que puede haber ahora Porque yo quiero guardar los dieces y los nueves para otro momento Es un ocho muy digno Muy digno el ocho Rocío Ocho Gracias Romano Para mí esta calificación también es para incentivarte a que sigas creciendo Esto es mi primer siete del programa ¡Gracias! Pato Ocho Tres ochos y un siete Te fue muy bien Treinta y uno Ahí va Treinta y un puntos Sol Cortés Grita Sol Muchas, muchas gracias De verdad me ha costado mucho Pero estoy muy emocionada de seguir avanzando Quiero seguir aprendiendo Y bueno Es una evolución constante ¿No? Buen trabajo Gracias amigo Sol Cita Manu Bienvenida Gracias de nuevo Segunda semana Segunda semana Ya empezamos la segunda semana Y esto se está poniendo difícil Te noto todavía un poquito tímida Un poquito tímida Sí, me da miedo Manu, me da miedo Si tu regreso hoy sería una imposibilidad Mi propuesta para ti esta semana es que entres siendo esa Sol ¿Sí? Esa Sol en una potencia máxima Métela esta parte felina Eres súper sensual Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Ahora les va un intento de mi versión más sexy Aquí frente a ustedes Una noche loca Que me dé con... ¿Cómo va la canción? Sí ¿Cómo va la canción? 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 ¿Cómo va la canción?